Bueno, cuando me propusieron tener un programa en Take Me, primero dije, nah, y después dije, sé, cómo no, es un honor para mí representar a toda Latinoamérica, mi tía ocupado, no. Bueno, entonces te pido por favor que le pongas toda tu energía a este piloto porque de verdad, si sale bien puede ser un éxito. Y ahora viene una persona que le tiene que gustar la receta sí o sí, ok. ¡Ah, Yola! ¡Ay, qué lindo! Trajiste a tu sobrinito al trabajo. No, es el invitado. ¿Cómo dice? ¿No te dijeron? Es Tastemate Kids, el nuevo piloto. No, bueno, dale, toma la historia. Vamos. ¡Arrancamos, por favor! ¡Bienvenidos! Así, otra, ok. ¡Bienvenidos! Esto es Tastemate Kids. Para todos los niños que por alguna extraña razón tienen un celular y quieren cocinar comidita picante. ¡Bien! Suficiente. Vamos a la receta de hoy. Para ganarme a ese invitado, al jurado, al pequeño, Camilo. Vamos a hacer unos patacones con ceviche de abadejo. Patacones, tostones, platanos fritos, como ustedes lo conocen en casa, que yo sé que los conocen. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. Comenzamos entonces con el limón. Esta es una técnica que yo hago mucho que es, primero, lo hago rolar, rolar y arrolar, mi amor, para que el jugo se exprima más fácil. Le sacamos el jugo a esta lima y le da una preparación riquísima, una cosa descomunal. Por eso necesitamos mucho jugo. ¡Vamos a introducir un ingrediente nuevo! El pescado. ¡El señor pescado! Vamos a utilizar abadejo. Ustedes en casa tienen que usar la pesca del día, pescado fresco, que no esté congelado, porque para el ceviche lo que sirve es lo fresco. Y lo que vamos a hacer es cortarlo en cubos de más o menos dos centímetros. ¡Volvemos al señor jugo de limón! Y lo mezclamos con el señor pescado, que fue pescado esta mañana. Y esto lo vamos a reservar, lo llevamos a la nevera por una hora más o menos, y ahora nos vemos. Espérame un segundo. This is the moment. Vamos a hacer los patacones. Agarramos plátano macho verde. La idea es que el aceite cubra a los plátanos. Estamos echando el aceite a cuentagotas. Cortar el plátano. Puntita. Agarramos el cuchillo. Venimos por acá. ¡Y voilà! El plátano se desviste solo. Vamos a cortar los plátanos en estas rodajas hermosas. Son unos dos centímetros más o menos. Momento de la verdad. Con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado, amiguitos, porque el aceite caliente puede quemarlos. Ahí va tomando un color doradito. Tenemos que darlo vuelta. Ahí que ya están viendo que los plátanos están dorados. Hay que sacarlos. Se deja el aceite a un lado porque lo vamos a tener que volver a usar para freír una vez más los plátanos. Ustedes en casa puede que tengan mil maneras de hacer esto. En mi casa se hace de la siguiente manera. Con un vaso de aluminio o un machuca plátano. Y vamos a hacer lo siguiente. Plátano. Patacón. Repito. Arte. Magia. Lo que vamos a hacer es los volvemos a poner en el fuego. Testeamos a ver si... Podría estar un poquito más caliente. El aceite está listo. Metemos los patacones. En ese momento que está dorado y que las venas del plátano se pueden ver que son las fibras. Hay que sacarlos del fuego. Esto lo reservamos porque ahora, ¿adivinen qué? ¡Tarán! Momento del ceviche. Vamos a mezclar pimiento rojo, pimiento amarillo, tomate sin semilla y sin piel. El cebollín o cebolla de verdeo o cebolla de cambray. ¿Se acuerdan, no? Cebolla morada. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. El mágico toque. Chile sin semilla. Churrito de aceite de oliva. ¡A mezclarlo, bebé! Una vez tengamos este festival de colores en este bowl hermoso, vamos a echar, verter toda nuestra preparación para el ceviche. Alguna cucharadita de el juguito de limón. ¡Niños y niñas! El pescado, señor pescado, se mezcla con el señor festival de colores. ¡Uhú! Vamos. ¡Qué hermoso! Estos sabores picantes del Caribe. ¿Les gusta? A mí sí. ¿Y a ustedes, niños? Vamos a emplatar mejor. Ahí vamos. Agarramos un poquito de cilantro. Y al final, esta vez, yo voy a usar brotes de cebolla. Aquí lo tenemos, damas y caballeros. ¡Niños y niñas! Tengo que dejar de hacer eso. Patacones con ceviche de abadejo. Riquísimo. Espero que a ustedes les guste. Ahora a ver si a mi invitado del día de hoy en Tastemate Kids le gusta. ¿Te gustó, bebito? ¡Ay, bebito! ¡Ah, me vuelvo loco en poés! ¡Ay, sí, bebito, qué!